¿Cómo fue tu incursión con el mundo evangélico para ser el reino? Porque a mi humilde criterio, ahí sí te sacó del registro que venía, viste mucho escritor, muchos hijos, de repente pareciste de pastor. Sí, sí, sí. Que no era algo que vos venías dominando. No, no, no. Tuviste que pegarte una investigación. Los piñegos te dijeron, investiga un poquito. Marcelo me dirigió. No, ahí lo que encontré yo es que el evangelismo tiene una manera de comunicarse con el ser superior, con la misma creencia y fe que el cristiano más ortodoxo, que lo tiene al Papa como su figura máxima, pero con un despojado de protocolos físicos y de simbología y de expresión corporal. Y de liturgias. Claro, vos ves que el Papa, todos los Papas hablan muy quietos. Si el Papa hace dos gestos grandes, salen todos los días. Sí, viste, yo no le di cuenta que Bergoglio, ya no era Bergoglio cuando fue Papa, ya como que cambió el tono. Cambia, porque es como un traje, además de los trajes, un traje comunicacional muy, muy, no digo acartonado, sino muy tradicional. El evangelista, tenés evangelistas que se comunican con Dios de la manera que se les canta, se les antoja y he visto evangelistas que se bendicen con, viste, lo que regás con flores. Sí. Que hacen ch, 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 ch. Con el aspersor. Con el gaso. Y otros que, no, van con el agua. Y hablan con Dios expresándose. Entonces, para el personaje, a esto voy, para el personaje yo dije, bueno, pero entonces me tengo que comunicar con Dios. Como se me canta. Como yo me comunicaría con Dios. Y miraste predicadores. Muchos, todos, por eso te digo, de uno y de otro, y yo digo, evangelismo tiene una manera. ¿Te acordás de quién mirabas, hispanos, así, latinos? No, hispanos, brasileros, un montón. Si tenías un toque pare de sufrir. Sí, sí, claro. Ese evangelismo... Es para sufrir las sete decisiones. Claro. Y si yo le hago al personaje que hizo el chino Darín, le hago un exorcismo, pero sí, sí, un exorcismo, le saco un demano. Una liberación. Una liberación, sí, con pozo mano. Imposición de manos. Imposición de manos. Sí, sí, todo eso. Yo me acuerdo que cuando fuimos a una iglesia evangelista a hablar de este tema, nos atendieron bárbaro. Y incluso nos explicaron todo con una fe y una creencia muy grande. Lo que pasa que, bueno, en este caso la serie toma a un centro evangelista como un lugar de un poder perverso, pero es en este caso. No significa cómo ocurrió, que hubo protestas y todo eso. No significa que estemos hablando de todo el evangelismo. Yo adhiero a eso. A mí me preguntaron muchas veces qué opinaba y siempre digo, no hay que hacerse cargo si es ficción, no hay que hacerse cargo. No, no, claro, claro. De repente tenés muchas películas de curas que te los muestran como pedófilos y no podés decir, son todos así. No, 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 claro, claro. Hay unos curas, hay un montón de curas que no hacen eso. Entonces, yo creo que, no me voy a poner a responder por vos, pero digo, creo que es ficción. Uno no se puede hacer. Sí, esta ficción es intencional, hay animosidad. No, y en El Reino había un tinte también mágico, que es que realmente, tanto el personaje de Peter Lanzani como el personaje del Pastor, los dos polos morales de la serie, conocen y tienen certeza de la existencia de un Mesías, que es el muchacho, es el chico que realmente hace milagros. Me gustó hacerlo, Tierra Desconocida, pero me gustó hacerlo. Trabajé con Mercedes Morán, que también es muy encantadora, un elenco bárbaro, y me pareció que estaba bueno. Gracias.